hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas promoción bitflex regístrate con nosotros y gana hasta mil dólares hay un premio a compartir de mil dólares si te registras con bitflex tenemos el link aquí está la registras en esta página y un premio a compartir de mil dólares un pool de premios sólo para los primeros 200 elegibles que tienes que hacer te registras en el link de referidos haces al menos un trade con derivados un trade con derivados y desbloqueas el premio de mil dólares a compartir entre todos evidentemente es si eres rápido como se van a registrar poca gente que ya conocemos este percal pues tienes muchas más probabilidades de compartir esos mil dólares que no así que ya sabes lo que tienes que hacer entras en la página te registras muy muy facilito haces un al menos un trade con derivados y automáticamente ya eres elegible para compartir estos mil dólares de premio muy fácil y muy sencillo este es el link y ya lo tenéis esta campaña dura hasta el 31 de marzo empieza hoy así que no tiene mucho misterio tenéis muy pocos días cada usuario además recibirá entre 5 y 500 puntos flex un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas pues parece lo que tenemos un pequeño suelo de corto plazo en bitcoin y en general en el resto de cripto pero sobre todo en bitcoin porque pues porque estamos utilizando últimamente un gráfico para el corto plazo el de cuatro horas y la verdad es que la caída esta es bastante y tranquila vale hemos pasado de 74 a 60 más o menos los 13 mil dólares es una caída bastante baja digámoslo así y hemos llegado a la zona de control que teníamos previa a la última subida que está entre los 64 y los 59 entonces podemos decir que damos por concluida la caída la caída este sería un poco el fibonacci fijaos y lo tenemos en el 50 por ciento 61 o sea que va que más o menos nos coincide nada más el r6 y está bastante sobrevendido lo ha tocado varias veces y ya llega un momento en que dice que pues esto ya debería de estar concluido cuando cae tan fácil cuando cae tan bonito bonito se entiende cuando cae así de esta forma tan sencilla tan suave pues lo normal es que se nos haya una corrección canalizada vale entonces qué esperamos lo que esperamos es que aquí ya se haya parado y a partir de aquí pues nos haga algún tipo de movimiento plano digámoslo así plano una cosa de este estilo que dure uno o dos días que no vaya más allá de los 65 mil dólares y luego se ponga otra vez a subir vale eso es un poco lo que esperamos pero lo importante que vemos ahora es que podemos decir que la caída acaba en bitcoin y pues ahora digamos sería un buen momento para hacer otras cosas vamos a ver el siguiente que puede ser ethereum ethereum tiene más caída que bitcoin claramente el r6 en gráfico de cuatro horas está muy sobrevendido el r6 en gráfico diario pues le queda un poquito pero prácticamente podemos ver que está ya muy sobrevendido entonces ethereum que tiene una corrección de 50% también nos valdría vale en gráfico de cuatro horas fijaos como pues la misma figura vale tiene una caída y luego una segunda entonces ya aquí estaríamos en la zona pues sí en la zona de caída más o menos vale la zona de caída que es exactamente la zona que va entre el mínimo a los 3200 3200 3300 y el 3000 con lo cual también le daríamos por concluido o sea para qué hacemos este vídeo un poco para decir que ya se ha acabado la caída y un poco lo siguiente sería que si no te has metido hasta ahora que te ha parecido muy alto el 4100 pues me ha tocado el 3000 ya tienes una corrección del 50% de todas las subidas entonces merece la pena entrar dejamos la barbaridad que es bitcoin comparado con el resto o sea que de alguna forma el corto plazo ya te estaría dando una señal de entrada eso es lo que lo que vemos y por eso lo hacemos bitcoin ethereum sobre todo bitcoin estaría finalizando la caída y da da señal nos da señal sobre todo en gráfico de 4 horas vale así que nada seguiremos mirando pero ahora mismo lo que hacemos es buscarse buscar señales de entrada un abrazo y hasta siempre a todos estos son nuestros 8 cursos de trading de más fácil a más difícil la mejor forma tenéis los links abajo del vídeo y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo y sobre todo también tenéis que verlos con chrome vale aquí en el cómo armar tus estrategias vais a ver las partes básicas análisis gráfico qué gráficos utilizamos qué es una tendencia qué es un soporte qué es una resistencia qué es un canal las fases de mercado un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con stop loss y stop profit vale aquí tenéis todos los vídeos tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos vale estos son el primer curso cómo armar estrategias de trade el segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia vale aquí tenéis pues todas las estrategias de cambio de tendencia hombro cabeza a hombro doble suelo doble techo triple suelo tipe techo así como ejemplos de mercado de estas estrategias ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas vale cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia pues lo mismo vale tenéis ejemplos y tenéis la documentación vale ejemplos de estrategias de continuidad que normalmente son triángulos y rectángulos cunas y banderas y luego pues vídeos de la documentación técnica vale también tenéis la documentación técnica en formato pdf para que la podáis imprimir y leer el cuarto curso que es básico que es cómo hacer un diario de trading cómo es un diario cómo es un trader de éxito cuál es tu plan de trading y diario de operaciones cuáles son los excels un excel con plan de trading diario de operaciones el excel como tal y el pdf con la documentación vale muy detallado con herramientas que puedes utilizar ya estos cuatro cursos son los básicos luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA vale aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias como documentación la parte teórica y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA vale en el Nasdaq en el Futsi en en criptomonedas en intradía en tiempo real petróleo en SP500 tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku lo mismo ejemplos de las velas de las velas Heiken Ashi ejemplo del trading con Ichimoku o sea documentación técnica y ejemplos prácticos vale ejemplos prácticos aplicando al petróleo al Nasdaq al SP500 criptomonedas es decir combinamos siempre teoría con práctica para qué pues para que veáis en estos vídeos teóricos cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta 11 estrategias de trading intradía aquí tenemos estrategias de volatilidad direccionar de onda de helio de medias móviles de gestión monetaria de stop loss de entrada al mercado de velas Heiken Ashi de indicador RSI vale por qué haces mal la operativa intradía y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma es decir aplicas estas estrategias formas de aplicar vale y por último el curso más completo ya la vez hechos los 7 4 primeros 4 básicos 3 con estrategias concretas y aquí vamos a criptomonedas vale aquí tienes pues fijaos toda la documentación que tenéis vale toda la documentación que tenéis del curso con clases con ejemplos con tutoriales vale todo tipo de documentación este es el más completo vale aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos estos 8 cursos en total son estos 8 cursos en total cuestan lo tenéis abajo ahora mismo cuesta 99 euros y bueno pues simplemente os tenéis que contactar vale la forma de hacerlo es con el orden que os damos y es súper importante en navegador chrome un abrazo y hasta siempre y 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